Se da la partida de la cuarta del programa. Vidal O'Freedom salió disparada a tomar la punta. En el segundo lugar se ubicando por fuera Caricia. Muy cerca a la balanda, ganando terreno elegante Papirusa. Por fuera lo hace Escocesa. Muy cerca, Marcha Kenya. Están ingresando a los últimos 500 con Vidal O'Freedom en la punta. En el segundo lugar, Marcha Caricia. En el tercer puesto, muy cerca, Kenya. En el cuarto lugar, Yaliba. En el quinto puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Hayek. Faltando exactamente 200 para la meta. Caricia por fuera va entrando a dominar. Hayek ha quedado a cabeza. Último 120, Hayek por el medio entra a dominar. Hayek ha quedado en la punta, segunda Caricia. Hayek primera, allí en la meta, segunda Caricia, tercera Yaliba. El cuarto lugar para Mutai. Luego finaliza, muy cerca, Kenya. A continuación remata Escocesa. Gana la cuarta carrera del programa, el número 8, Hayek. Con Juan José Enríquez.